A quererte, si contigo soy feliz ¿Cómo no voy a extrañarte? Si no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Que siento un deseo De que estés con tu vida Extraño tus besos Quiero estar en tus brazos Que hoy daría mi vida Y que estés con tu vida No quiero que te vayas y me dejes otra vez Sabes que te quiero, que mi amor por ti es sincero No quiero que te vayas y me dejes otra vez Necesito tu amor Necesito tu amor No quiero que te vayas y me dejes otra vez Si contigo soy feliz No quiero que te vayas y me dejes otra vez No quiero que te vayas y me dejes otra vez No quiero que te vayas y me dejes otra vez No quiero que te vayas y me dejes otra vez No quiero que te vayas y me dejes otra vez No quiero que te vayas y me dejes otra vez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias